Yo estaba tranquilamente viviendo mi vida. El señor se comprometió a hacer los trámites de divorcio. Aquí están las pruebas. Él dice que no te dejabas notificar. Eso es verdad, Sandra. Yo quiero, señor Adrián Gómez Rodríguez, invitarlo a usted a que me mande las cartas de citación de la actuaria selladas por un juez con los días, horas exactas de visita a mi domicilio. Se lo pido. Pruébemelo. Quiero, porque los registros, tenemos que buscar los registros, porque nunca hubo nadie registrado. Quiero ver esas pruebas para poder buscar las cámaras. Porque para eso existen cámaras. Vamos a ver si realmente fueron. Pero aparte te pueden notificar al despacho de los abogados. Nunca se han comunicado con mis abogados. Con mi firma jamás se han comunicado. Pero el juez te puede mandar la notificación allá para recibir notificaciones. Otra cosa importante. La firma de mi abogado puso como dirección de notificaciones su despacho. Así es. No mi domicilio. Sí, claro. O sea, no tenía nada que ir a hacer a tu domicilio. Pero era con el despacho. Nada. Es directamente con el despacho. Pero ¿sabes qué? Me parece que trata de hacerte ver como si estuvieras obsesionada con el tema. Claro. Sí. Ah, porque dice. Y mucha gente puede llegar a verlo así. Claro. Como que no te quiere divorciar. Y es normal que estés enojada. Ok. Te pregunten por qué te fuiste a vivir tan cerca de él. Justo. Todo eso te lo voy a demostrar. Dime. ¿Por qué me fui a vivir cerca de él? Cuando él llegó a México, que era algo muy... No sabíamos que nos íbamos a quedar. Fue algo como temporal por cuatro elementos. Nos decidimos quedar al final. Yo le digo, compra. Yo siempre le decía, compra, compra. Yo siempre lo incitaba a producir su dinero. No, no te la vivas rentando. Estás pagando una renta de casi 35 mil pesos por vivir en frente del ángel en lugar de pagar tu hipoteca, tu crédito. Lo llevé a la zona en la que he vivido toda mi vida. Ahí. Ahí yo lo llevé. Ahí vivieron mis abuelos, después mis padres. Yo nací ahí. Ahí crecí hasta que me mudé a Hidalgo. Esa zona es mía, no es de él. Yo lo llevé a comprar ese departamento. Qué importante que lo aclares, ¿eh? Sí. Yo lo llevé a comprar ese departamento. Es algo que tú ahí estás acostumbrada a hacer tu vida. Claro. Es como si a mí me quieren sacar de esa tele y te fíjense que no. A mí me muero. Ay, me muero. Exacto. Claro que no. Lo llevé. Le busqué un superprecio. Yo le encontré el departamento a él. Cuando me saca de su casa, me saca, yo empiezo a buscar por la zona. Ahora, yo quería un edificio con amenidades. Cabe destacar que el de él no tiene las amenidades que yo tengo. Albercas, gimnasios, cine, cine en el aire, boliche, hasta observatorio. Yo lo quería. Lo conocemos, Gabo, es tu vecino. Sí. Vamos a vecinos, hijo de jornadota. Bueno, yo he visto la shell de hecho. Híjole. Bueno, por ahí dice que a los amigos tenlo cerca, pero a los enemigos aún más. Bueno, me encantó ese. Él me acompañó a verlo. Él hasta me dijo, sí, réntalo, está muy bien. Ah, pero ya se le olvidó. Pero ya se le olvidó. Porque ya eres obsesiva. Yo soy obsesiva. Después, cuando decidí comprar, comprar propietaria, yo, porque el señor aún está hipotecado, yo decidí comprar, lo fue a ver, iba a comer. No, 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 no